Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre... ¡Canarel! Vamos a continuar nuestro gameplay del Terra Enigma. En la última ocasión conseguimos llegar hasta Neo-Tokyo, pero nos queda explorarla. Sí, Canarel nos va a guiar en esta ciudad que parece tan moderna en un mundo que lo demás parecía antiguo. Sí, Neo-Tokyo es la única ciudad así moderna y que no creía. No crece porque ya... Es como si ya estuviera crecida alto. Está avanzada, está avanzada. Veo edificios, veo carreteras, luz eléctrica... Una roca mágica. ¿Puedes entrar alegremente y robarla? Sí, claro, no pasa nada. Me parece genial. Si te dejan pasar, tú pasas, ¿no? A ti te dejan pasar y tú lo robas todo. Exacto. Bueno, aquí no hay nada. Excepto la roca mágica que hemos cogido antes, ¿no? Oye, hay teles y todo. En la otra puerta no puedes entrar, ¿verdad? La de la derecha. Sí, sí puedes, pero como no hay nada... ¿No hay nada más? Ah, vale. Bueno, aquí hay un cartelito arriba que pone un montón de cosas en japonés. Y unos dibujitos muy monos. Pero al final pone Enix. Es el nombre de la empresa. Debe ser donde hacen el juego. Sí. Y no hay nadie. Y hay ordenadores. Hay ordenadores. Hay ordenadores, teléfonos, electricidad... Hay teléfonos y electricidad. Pero se supone que los inventores de teléfonos y electricidad aún no lo han inventado. Neo Tokyo es superior. Es una paradoja. Superior. ¿Qué? Intentando ligar, vayas pintas que llevas. ¿Qué? No le parece bien tu aspecto. ¿De qué va? Demasado medieval, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Encantado de conocerte. Bueno, me voy. Gracias y adiós. Es muy educado el señor. Y todos van con ropa moderna. Veo trajes, gafas... Con trajes y... Sí, sí, sí. Es más parecido a la... Bueno. ¿En el hotel hay algo? No, no hay nada. No, no hay nada. No, no hay nada. Me voy, gracias a Dios. ¿Qué es esto? Parece un club o algo así. Un masaco. Lo digo por las letras de... Un masaco. Un cabaret. Cabaret. Eso es un puticlub. ¿No eres un poco jovencito por estar aquí? Cuando seas mayor. Es una promesa. Baby. Y lo dicen Bioscras con letras rositas. Es un puticlub. Es un puticlub. Sí, sí, sí. ¿Ese tío? ¿Qué hace? Está mirando a la señorita de dentro. Es un pervertido. Es un pervertido y mira por la ventana. El típico pervertido. Seguramente la chica hace bailes exóticos o algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es un sitio de moda. ¿Quieres verlo? Vale. Es un pervertido que mira por la ventana. Qué siniestro. Pero él tiene un animal salvaje sin permiso. ¿Por qué el anticuario tiene animales? Pero no hay pruebas. ¿Enteras de algo? Llama a la policía. Porque van vestidas como azafatas. Creo que es el uniforme de policía. Que es un poco así tipo azafata. Tipo azafata, ¿verdad? Mira el anticuario. No tengo ninguna bestia salvaje ni peligrosa. Pero si todavía no le habíamos preguntado nada. Ya. Eso es que lo tiene, seguro. Lo tiene, lo tiene. Bueno. Vale. ¿Y qué más podemos encontrar en la ciudad? Aparte de bajar abajo, vamos a venir aquí arriba. Ah, hay como una segunda planta aquí. Mira, con el pelo de ese color. Uh, se ve que como eres rubio no le gusta. No le gustan los rubios. Es sucio gallín. Policía. Sí, sucio gallín. Sí. ¿Hay líos? Exacto, porque lleva agafas de sol ahí dentro. Porque tengo una mirada demasiado buena. Y es malo para el negocio. Ah, y es un duro detective. No sé por qué es rubio, pero bueno. Da igual. El sospechoso es un cobarde. Se hace pasar por pingüino y se niega a hablar. ¿Es un pingüino? ¿Sabes por qué han puesto un pingüino? Porque los japoneses adoran a los pingüinos. Piensan que es un animal súper mono. Y lo adoran. Lo adoran. Y entonces por eso tenía que salir. Lo que no entiendo es por qué le hacían interrogatorio en la comisaría. No sé. Me he afeitado. Soy feliz sin religión. No recéis por mí. Este hombre es feliz. ¿Vale? No preguntaré más. Me parece muy bien. ¿Es un periódico? Es un periódico, sí. Y otra vez veo que tienen de todo. Doctor Berruga. El genial científico de debut. ¿Quién es? ¿Quién es ese tío? Es un científico chungo. ¿Un científico? Yo seguidor es de Berruga. El genio. Joder, menudo nombre. La verdad, que no le hace justicia. ¿Quién que les puede hacer inmortales? ¿Inmortales? Buah, eso va a acabar mal, seguro. No sé, parecido. Tengo que encontrarlo. Eso lo sé. Que la última vez que vi que alguien quería hacer inmortal a alguien, acabó de hecho un zombi. Sí. Tenemos que buscar mentiras primero. Vaya, estos al menos contrastan la información que reciben. Y no dicen lo primero que se les pasa por la cabeza. Sí. Como los periódicos de hoy en día. Lleva mucho tiempo vacío. Se podría hacer un gran edificio. Ah. Por lo tanto, quizá podamos construir algo ahí. ¿Quién? Vamos a hacer algo. Porque aquí, en Neotokio, hay algunas cosas para hacer. Si vamos a esta papelera. ¿Qué? No volveré a derrochar comida. ¿Te está hablando la papelera? ¿Qué tú me oyes? Ayúdame, por favor. Vamos a ayudar. ¿Al cubo de basura? No, no, no. Bueno, es alguien atrapado. ¿Qué? 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 ¿Por qué estás aquí? Ahora... ¿Quién malgaza comida? Sí, es un fantasma. Está acosando a alguien. ¿Quién no limpia su habitación? Que... Le está castigando por... Sí, ya veo que hay comida tirada por el suelo. Todo... ¿Quién no duerme en las noches? Está castigando a alguien. Sí. ¿Qué derroche? Por ser ahí sucio. Por dejar comida tirada. No ordenar la habitación. Ah. Tienes que matar. Sí, tengo que derrochar. ¿Te bañas alguna vez? Madre mía, pero no entiendo muy bien a qué viene esta. ¿Cambias la sábana? Es como si nos estuviera regañando nuestra madre o algo así. Uy, ¿por qué no me ha dejado? ¿Cómo has cubido la basura? Sí, sí, es como una madre. Pero... ¿Por qué no puedo...? ¿Vuelve a casa alguna vez? Sí. Todo el día ahí, desde... Arriba y abajo, está claro. No te puedes mover con los objetos que hay en el suelo en el medio. Ah. Es pesado. ¿Utilizamos algún anillo? Eh... No, no, no puedes dar... ¿Qué es que cambiar de arma? Ah, ya. Ah, vale, vale. Costaba un poco darle. Sí, costaba. ¿Y una vez ya le has dado...? Ah, ¿qué todavía sigue vivo? Pero, ¿cuánta vida tiene ese monstruo? Sí, sí, debería estar muerto. Ay, qué pesado, por favor. Dale, dale. Es que no puedo si está así. Ah, en forma de tornado no puedes. Y los objetos del suelo no te dejan moverte. Es como un fantasma en el barco. No lo sé. O sea, te has precipitado, Naren. Es que... Madre mía. No. Bueno, con un poquito de paciencia ves que le podréis ir dando poco a poco. Eh... Ya. Ya está. Ah. El espíritu se desvaneció. El espíritu se desvaneció. ¿Qué es eso? ¿Es una gallina? Es una gallina. Un pollo. El espíritu me mantenía prisionero. Era un espíritu regañón. Sí. Estaba dormitando en el trabajo. Como siempre. ¿Socorro? Nadie oye a mi escrito de socorro. ¿Por qué estás hablando con un pollo? Ahora que lo piensas. El espíritu es un diador de videojuegos de la empresa Quintet. Este juego lo hizo Enix y Quintet. Quintet ya no existe. Claro está. Haré un juego contigo de héroe. ¿Qué te parece? Pues lo hizo... Es una coña de los programadores que son unos guarros y están ahí... Lo tienen todo desastrado y nunca duermen. No se duzan. Es como una coña de héroes. Ya, ya veo yo. Cuando salga el juego, comprálo. Y en vez de salir ellos, salen como animales. La pequeña aventurita. Un momento. Quintet. Y ahora ha aparecido en este sol a la compañía Quintet. Que es la que con Enix hizo este juego. Sí. Y aquí está. Vaya, vaya. Sonido. Ajá. La música. No he estado en una semana en casa, cariño. Ahí quiero ver a mi familia. Ah, y nada. Esto es una pequeña cosa. El Prezi. Y los Son of Time 2. Claro. No he estado en propaganda ni nada, claro. Quintet ha crecido el líder de la cena. No ha pitarse por un tiempo. Estaban ahí, llenos de trabajo, ¿no? Es como una coña interna de ellos. Ya, ya veo yo. Departamento de Desarrollo. Ajá. Lo he trabajado de programadora. No sé quién es, pero bueno. Vale. Se ve que alguien mira. Dejó su apodo y ya está. Uf, dos días de vacaciones. Qué locura, ¿eh? Sí. Madre mía. ¿Qué más hay por aquí? Y si no, haces lo de ayudar a... Esto no aparece. Esto no aparece, claro. A ver, es una curiosidad más que nada. Sí. No, pero está bien porque es parte de la historia. Que sea como una especie de... Sí. De broma. De broma, entre ellos. Laboratorio. Sí. Sí. Ah, claro. Tienes ideas, házlo saber. Mascota secreta de Achimoto-san. Es una tortuga. Sí. Achimoto-san sería el señor que hizo las escenas... De la resurrección. De... De... Cuando todo has... Conseguido revivir las plantas, los animales, tal... Ah, mira. Empecé ese juego. Se llama Illusion of Time 2. Pero el protagonista es Ark. A ver, se supone que ha hecho este juego. Pero en vez de llamarlo Terranismo, lo llama Illusion of Time 2. Porque el anterior es Illusion of Time. O sea, el primero es Illusion of Time 2. Bueno, el primero es solo un Play Store. Vale, ¿y después? Luego Illusion of Time. Sí. Y luego Terranismo. Pero en vez de llamarlo Terranismo. Que es el mismo juego. De coña, lo han llamado Illusion of Time 2. Ah, porque un Illusion of Time 2 no hay, ¿no? No. Es el Terranismo. Ah, claro. Deberían ocurrirse las mejores mentiras. Que te haya raptado un fantasma. Nintendo España. Gracias. Sí, sí. Esto es... Está claro. Me hace gracia que los guionistas sean pollos. Sí. En fin. Supongo que... Mira, ranas. Gráficos. Tortilla. Necesito dinero. Mamá, envía arroz. Y... Y ya está. Y... Y esto es... Oye, me acabo de entrar en el departamento. De asuntos generales. Qué olor. Estos programadores no salen de aquí ni para ducharse. Qué bueno. Y aduermen ahí. Lo tienen todo guarro. ¿Cómo es esto? Qué asco. Claro, si está bien tirado. Qué asco. Y ya está. Esto es todo lo que hay. Es una curiosidad, más que nada. Para que veas cómo es el trabajo de hacer un juego, ¿no? Sí. Vale. Vámonos. Y vamos a seguir explorando Neo Tokyo. Pues Neo Tokyo, ahora... Quiero explorarlo por abajo. ¿Abajo? Un subterráneo. Abajo es un subterráneo. Parece un bar, un dojo. Tenemos aquí... Esto es uno de estos bares pequeños. ¿De pasta? De pasta. Vamos con este, tío. Es un concurso de comida velo. ¿Cómo? ¿Y de qué cuesta? Pulsa el botón A y el B alternativamente para comer pasta. Ajá. Cuando estés listo, búscate un sitio vacío en la mesa. Vale. Es el único que hay. Esto a lo mejor os cuesta un par de veces o tres ganarlo. Porque es difícil tener que darle A, B, A, B, A, B. Pero bueno. Voy a intentar a ver si puedo. Venga, Anabel. Aspirante 2, campeón 3. Venga, Anabel, venga. Es el que tienes enfrente. Venga, Anabel. Dale al botón. Dale. Supongo que sea durante un minuto o algo así. Sí, más o menos. Venga, venga, venga. Uy, está muy ajustado. Sí, normalmente va bastante ajustado. Ah, me empiezo a cansar ya. Venga, ánimo, ánimo. Ya casi, ya casi. Joder, pero venga. Ya está. 30 platos. El rey de la pasta. Hemos conseguido a la primera. Guau. A mí me costó, me costó. Su tiempo. Y también una roca mágica. Guau. Y ganar el concurso, ¿de qué sirve? Para ganar la roca mágica. Ah, si no, no te dejan cogerla. No, no, no lo puedes. No te iré, eso es para ganar dos. Ah, vale, vale. Es que yo pensaba que simplemente digo, ah, pues está solo. Ahí había una puerta allí. Ahora iré. Ah, vale, vale. Esto es un pequeño pa. ¿Pata de elefante? Y encima eres rubio. ¿Y? Es un gaijin total. Sí, sí. Un gaijin es un extranjero para los japoneses, ¿vale? Que no es que... Pollo asado, sake japonés. Pollo asado. Mmm, rico. Y a ver el sake. Que emborracharse. Pollo asado, eso es sushi. Es verdad. No es pollo asado, es sushi. Pero claro, para que la gente lo entendiera. Claro. Oh, oh. Rico, rico. Oh, le va al bebercio ahí. Sí, es que sube un montón el sake. Ahí no te lo ves. El sake es licor de arroz, realmente. ¿Qué? Oh, no, estoy como ligando con la gente por estar borracho. Oh, no. Ya sabes cómo afecta el alcohol. En fin. Que dice, no pasar horas del alcantarillado. Aquí no podemos entrar por ahora. Pero por aquí sí. Sí, aquí sales otra vez aquí. Ah, vas arriba. Pero luego podremos ir a las obras del alcantarillado. Más adelante. Más adelante. Vale, seguimos en Neo Tokyo. ¿A dónde tenemos que ir? Ya no hay nada más. Ya está. Ay, esperaba poder explorar las alcantarillas o alguna cosa. Eso ya lo haremos más adelante. O sea, que por ahora no hay que hacer nada más en la ciudad. Por ahora, Neo Tokyo, ya está. Bueno, pues solo hemos hecho un medio gameplay. Así que, ¿dónde vamos ahora? Vamos a volver a Liberico. Liberico. Que era parecido a Nueva York. Sí. A ver si terminan de inventar las cosas. Porque en Neo Tokyo, aparentemente, hay una paradoja temporal. Podrían haber metido el canal de... ¿Cómo se llama esto? El canal este que cruza los continentes. O sea, el de América. Está por ahí en América. Tú eres el que has estudiado de letras, Anabel. Ahora, ahora... Oh, qué rabia. No me acuerdo. Yo en geografía estoy muy verde. Me sale el canal de Suez, pero no es ese. Es el otro. Bueno, bueno. Bueno, eso. Que podría haber metido algo. Porque tienes que cruzar todo. Me suena que... Al de la... Al de la mancha. No, no, de la mancha no. No, no, no. Eso no existe, ¿verdad? Sí, sí existe. Así existe. No, no, no. Bueno, da igual. Ese. Seguramente sabréis cuál es. No, no, no sabráis. No pasa nada. Bueno, y una vez en Liberita, ¿qué tenemos que buscar? Vale. Tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí... Carne, que darle al tío. Al famoso degustador este. Así que vamos a ir. Vamos a darle a estómago... ¿Qué me es? Estómago. La carne. Pero mal que no es estigma, ¿sabes? Sí, bueno. Claro. Chuleta de Costa Sol. El que nadie quería hablar de Costa Sol para que siga siendo así un sitio privado. Esto realmente es pechoso. Vale. Vale, lo está examinando. ¿Qué? Jam, 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 om. Sería más bien. Om nom, ¿no? Miam, miam. O algo así. Es delicio. Es delicio. Tendrá mucho ex. Vaya. Wow, cien gemas. O sea, le llevas carne que te han regalado y te paga. Es el chico de los recados. En fin. En un temple anterior, Bel se quedó aquí, llorando las penas por la novia. Que se había ido con un guaperas. Pero ahora ya está mejor. Ahora lo terminaré. No importa la edad. No lo olvides. Vale. Ajá. Vale. Quería apagar tu tronso en mi casa. ¿Y le tienes que seguir? Sí. Vale. Ahora él sale. Vale, mientras sigues a Bel, el inventor del teléfono. Que realmente no fue así. No, bueno, Bel. Bel, sí, Bel. Bel inventó el teléfono, pero también hubo ahí un poco de tal. Porque se supone que hubo robos de patentes también con Edison y también con Bel, ¿eh? Sí, con Bel también. Sí, siempre. Siempre llega el que llega primero a hacer la patente. Eso es que se adjudica el premio. Bueno. Hacemos gameplays en español de 30 minutos aproximadamente. Intentamos hacer más o menos trocitos enteros que tengan sentido. Y nada más que suscribiros al canal si os gusta, porque vamos a hacer juegos que tenemos en marcha. Los haremos enteros, no los vamos a abandonar. Yo sé que por ahí hay muchos canales que los empiezan y los abandonan a mitad, pero nosotros no. Aunque nos cueste tiempo, aunque nos cueste tiempo porque son juegos largos, los vamos a hacer. Juegos sin guía, pero aquí el que hace de guía es Anarel. Sí. Anarel es la guía. Yo soy la guía. Y como que sabe tanto del Terranigma, pues bueno, de pequeño era uno de sus juegos favoritos y lo jugó muchísimas veces. Así que se sabe todos los trucos, secretos y cosas que conseguís. Vale. Hemos hecho que Liberita haya habido algunos cambios. Sí, pero todavía no inventan. Creo que hasta que no rescates a Willy, estos tíos no están nada. Ajá. ¿Te has metido otra vez? Sí. Quería ver una cosa. Claro. Porque creo que Loira ya ha crecido otra vez. Ah, tenía que crecer una segunda vez. Sí, una segunda vez. Vamos para allá. Creo que entregando las fotos de Loira, pero es que ahora sí, porque ya ha entregado todos los objetos que lo haría. Claro. Echar un ojo. Vamos a echar un ojo a Loira. A poco. ¿Sigue estando igual? Eh, tenemos el anillo de compromiso. Deberíamos ir a entregar su lado. Hagamos eso ya. Sí. Más adelante, mira, vemos qué objetivos nos quedan por cumplir para ir haciéndolos. Porque recordad que son un montón de cosas. Ah, había que decirle a Matisse. Claro. El cuadro. He vendido tu cuadro. Es verdad, el señor rico de Inglaterra. Que se llamaba así, señor rico. Hay que volver y decirle a la gente que has entregado sus cosas. Para que todo evolucione. Claro, ¿no? Claro, claro. Vale. Vamos a ver qué ha pasado por aquí. Que por cierto, hay un pintor de verdad que se llama Matisse. Pero acaba... Matisse, acaba en E. No, no acaba... Sí, sí. Este acaba solo en S, pero el otro acaba en E. Para mantener, para que pueda dedicarme solo a pintar. Vale. Hay que ir y hablar con ellos. Con todos. No sé si con este también. Da igual, hablamos con todos. Ajá. Con tu ayuda he podido mostrar solo a los demás. Vale. Claro, digo, falta algo, falta algo. Falta algo. Eso. Hablar con la gente y decirles, oye, que he entregado tus cosas. Sí, sí, sí. Porque si no, la misión queda inconclusa, claro. Claro. Oh. La ropa. Para olvidar a Mar. Dejaron a la otra, la que vendía ropa demasiado cara. Ajá. ¿Quién está? Y esta es la que montó la tienda. ¿Qué es la jefa? Claro. Ahora tengo mi propia tienda. Vaya. Vale, vale. Ella lo decía. Dice, yo he hecho unos diseños y tal. Si a la gente le gusta, podría hacer una tienda. Porque la otra vende demasiado caro y la gente no quiere esa ropa. Se han ido. ¿Qué mosca les ha pecado? Ah, se queda sola esta. Se portaba mal. Sí. ¿Y este tío? La bodega. Ah. Es muy extraño. ¿Qué amiguita que es? Vamos a ver si tienes una bebida nueva. He venido más gente a por ahí. Tengo tantos encargos que no he doy nada. El vino. Vaya, vaya. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, ok. Ajá. Vale. ¿Y puedes beber vino? Sí, puedo beber vino. Yo quiero beber vino. ¡Ostras! Muy rico. Vale. Y vuelve a aparecer la botella. Sí. Aparentemente no te emborrachan. O sea, que seas un chaval. No puedes estar en el Puticlub, pero puedes beber alcohol. Puedes beber alcohol. Saque, vino, de todo. Vale, pues ya hemos hecho unos cuantos... Bueno, se supone que ahora sales. Y voy a hacer lo de siempre. Salir de la frontera, cruzar la frontera, la aduana. Es una tontería. Porque es que si no, no. Es como darle tiempo. Ah, no. Si entro aquí. ¿Y salgo? Uy. No ha crecido todavía. Lo que podemos hacer es ir a llevar el anillo de compromiso que conseguimos en la torre marítima de las Sirenas. Para abrir el camino. Sí, porque... Vamos. Y así seguimos avanzando. Yo creía que había que hablar, pero bueno. Bueno, de todas maneras hemos visto lo que... La respuesta que ellos te han dado al haber completado la misión. Sí. Más adelante volveremos a pasar porque es que son tantos objetivos que... Mejor hay que llevar fotos de... ¡Uy! ¡Hostia! ¡Han crecido! Aquí han crecido. ¡Eh! Esto ha crecido. Liberida ha crecido. Algo tenía que crecer. Eso está claro. Anda. No sabía que crecía así por las buenas. Bueno, no ha sido por las buenas. Hemos hecho las misiones, Anarel. Sí, bueno, pero que... He sido inesperado. Cuanto menos. ¿Hay algo aquí abajo? No lo sé. Arma. Arma. Está durmiendo. ¡Ay! Ah, esta es una arma nueva, pero como veis no es muy... No es muy allá. No. ¿Y qué hay aquí? Armadura. ¿Por qué no lo tienen todo junto? ¿Es que? Anda. ¿De águilas de grado? ¿Por qué lo venden? No lo sé. ¿Y aquí qué? ¿Mercado Negro? ¿Qué dices? ¡El rey de las águilas! ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¡Pobrecito! ¿Una rama? ¿Qué hace aquí? ¡Está llorando! ¡No! Nadie lo quiere. Es demasiado grande. ¿Quieres comprar este pájaro estupendo? ¡Pollo, el ajillo! ¡No! ¡No! ¡Comprémoslo y lo liberamos! ¿Y cumplir gemas? ¡Sí! ¡Claro! ¡Hay que liberarlo! ¡Venga, va! ¡Pero quiero que lo sueltes! ¡Qué amable! Mientras me pagues a lo que quieras. Mientras me pagues a lo que quieras, soltaré el pájaro más allá. Esto seguro que también tiene alguna importancia. Ah, sí. De hecho, si vuelves a donde están las águilas, al nido de águilas, y vas a donde está el pájaro grande, el rey de las águilas, habrá una roca mágica adelante. Como dándote las gracias por haberlo liberado. ¡Claro, claro! Aquí, pues bueno, lo de siempre, de la magi tienda. Ah, sí, ahora venden el apoleto de las sirenas, por ejemplo. Claro, por si quieres comprar alguno. Bueno, en la pulsada no creo que haya nada. Pero bueno, hazte echar un vistazo. Pero voy a hacer un mejor rápido. Nos quedan unos 5 minutitos de gameplay. Ah. Suficiente para ver la ciudad. Ver la ciudad. Anda. Hostia, es la Zíngara. Zíngaros. La ciudad hace en realidad nuestros sueños. Eso dices. Tenemos éxito en todo el mundo. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y ese señor? Es Colin. Ah. Ideas nuevas. Sí. Ajá. Vale. 40%. O sea, que aún tiene que crecer. Tiene que crecer otro. Un ornitólogo. ¡Pingüino! Tipos de culturas raros en Groenland. Construyen casas y pescan como los humanos. ¿Qué dices? Uno de ellos parecía encargado de vigilar un objeto brillante. ¿Qué será eso? No tengo ni idea. Ah, eso ya lo descubriremos. Yo quiero un objeto brillante. Brillante es que vale dinero, ¿no? Sí, bueno. Brillante es caro. Sí. Eso ya lo haremos ya. Bueno, librita ha crecido. Es casi igual, pero bueno. Sí. Beberlo cuando quiera. Parece que mi mamá no vino hoy. Ah, es verdad. No lo... No lo he... Lo del vino, es verdad. Vale. Me iré a beber sake a Japón. Sí, sí, sí. Decía que era muy rico, pero luego le hacía guiñitos a los tíos. Ah, turismo. Claro, es que tienes que llevar fotos de Loira a todas las ciudades que tengan oficina de turismo. Claro, y te equipas la cámara y les llevas fotos. Vale. Claro. Y hasta que no lleves fotos... De todos a todos. De una ciudad, a toda el resto de ciudades que tengan oficina de turismo, no crece. Claro, claro. Así es de puñetero. Ese paso... ¡La lotería! Sí. Ese paso de las fotos, parece que no. Pero es muy importante. Pero como te lo saltes, no crece. Ya habéis visto, que no crecía ni en tiros. Es verdad, es verdad. ¡Oh, las tres chicas! Ahora, tienen la ropa tirada por ahí. Ah, dicen lo mismo. ¡Oh! Y posaban. ¿Y ese tío? ¿Qué hace ese tío? Ese maroma, eh. ¿Robando? Yo me encargo de la cara. ¡Es un criado! Y si me gusta, para nada. Los chicos me ayudan a ver. ¿Lo tienen de criado? Sí, 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 sí. ¡Qué pava! A ver si Belle ha inventado el teléfono. Parece que está aquí dándole... Acaba de ser construida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ajá! A ver... ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¡Ah! Soy yo, Belle. ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Simplemente probando la máquina, ya está. ¿Qué teléfono es delante? Sí, 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 sí. Quizás nos sentiremos solos. ¡Ah! Pues bueno, Belle ya ha inventado el teléfono. Vale. Se supiera que ahora con los smartphones la gente se aísla más. Sí, es verdad. La gente prefiere chatear antes que hablar con la gente que está al lado. Lo cual es muy triste. Sí. Nosotros por eso hacemos gameplays y hablamos los dos. Sí, eso sería un poco aburrido. Venías diciendo antes lo de la paradoja. Que en Tokio hay electricidad y teléfonos. Pero se supone que Belle y Edison acaban de inventar la luz y el teléfono. Sí. Como que allí ya lo tenían, hasta ordenadores tenían. Mira... Sí. Ese es un misterio. ¡Qué rabia! Era así como... Sí. ¡Oh! ¡Oh! Pero más que electricidad parece un poder mágico. Sí. Vale. Luz de electricidad. Pero prensa. Vale. Luz de electricidad. ¡Oh! 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 Vale. La luz eléctrica es otro paso hacia un progreso. Sí. Claro que sí, adecuadamente. Una de las primeras cosas es la silla eléctrica. Sí, claro. Vale. Vale. Me parece esto también. Pues nada. Ya hemos inventado la electricidad. ¡Hurra! En fin. Ya podemos recargar los smartphones. Sí. Orfanía. Como el orfanario. Sí, 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 sí. Eh... Liberista y ya está. Ya hemos hecho crecer la ciudad. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya hemos hecho crecer la ciudad. Vale. ¿Qué será nuestro siguiente objetivo, Narel? Pues ir, por fin, a esto. Y darle el anillo. De compromiso a aquel señor que estaba bloqueando el puente y no podíamos pasar. Supongo que al otro lado encontraremos Willy y su prototipo de avión. Sí. Así que nada. Si queréis saber cómo transcurre la aventura. Cómo Ark va a seguir adelante en este mundo en el que está ayudando. Bueno, nada. Suscribíos al canal. Dejad algún comentario. Algún me gusta. Compartir los vídeos. Y todo eso nos ayudará crecer y seguir trayendo vídeos por gusto. Así que nada. Os espero para la próxima. Chau.